Hola a todos. Si no, no soy yo. Perdón por salir de protocolo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las autoridades del colegio por volverme a recibir. Les voy a contar una anécdota muy divertida. Gracias, señora. Recientemente, cuando estuve en Roma y fui a visitar al Papa Francisco, en un momento, ya terminada la reunión, fui a verlo con la comitiva, digamos que se constituía de mi hermana, que es la Secretaria General de la Presidencia, con la Canciller Diana Mondino, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y mi rabino, Axel Vanish. Y entonces, cuando Axel lo ve al Papa Francisco, lo felicita por su enorme y monumental tarea que está llevando a cabo, y le dice, y se lo traje de vuelta. Y el Papa Francisco le dijo, no, quedátelo. Así que, bueno, gracias por recibirme. En Roma no. Me parece que, imagínense que cuando tenía que armar el discurso, había distintas formas de encarar el discurso. Por ejemplo, una de las cosas que podría haber hecho es, siendo especialista en crecimiento económico y dado el rol que tiene el capital humano, y dado lo revolucionario de lo que estamos haciendo en la materia, donde, a punto tal que nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla y presenta un Ministerio de Capital Humano, donde el concepto es de la asistencia social que deje de ser una... de darle el pescado a la gente y enseñarle a pescar. Es decir, enseñarles a ser individuos, enseñarles a ser libres. Es decir, que cada uno esté en condiciones de aprender a tener su propio alimento y autosustentarse. Porque, además, digamos, cuando uno le da el pescado, le regala el pescado, digamos, eso es una rémora de la esclavitud. Es decir, de hecho, el pueblo judío recuerda eso como la esclavitud en Egipto. Entonces, nosotros, como concepto del capital humano, es crear individuos libres para que se puedan autosustentar. Al margen de eso, si me pongo a hablar de esos temas, o sea, me iba a poner un poco denso. Así que preferí ir por otros lados, pero también, digamos, cada uno de esos lados por los cuales uno puede avanzar tiene aristas. Entonces, lo primero que me gustaría es que tomemos conciencia de lo que nos está pasando. Porque si esto hubiera pasado hace 36 o 37 años, yo estaría donde están ustedes. Así es que eso quiere decir que dentro de 36 o 37 años ustedes podrían estar donde estoy yo. Así que, digamos, más o menos tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poquito más y además hacer lo mejor que lo que voy a hacer yo. Y que cuando a ustedes les toque estar, digamos, hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado. Así es que en ese sentido, digamos, me parece que como desafío para entender la contextualización histórica de lo que pasó y lo que puede pasar, digamos, me parece interesante. Una de las formas también que podría abordar la charla es hacer el contexto en el cual yo estuve en el colegio. Obviamente que si lo hiciera como un marxista, o sea, además, digamos, haría todo de ese esa narrativa histórica y lo trataría de poner en la lucha de clases y reinterpretar todos los hechos, yo no voy a hacer eso. Lo que sí voy a hacer es contarle qué cosas me pasaron mientras que, por ejemplo, yo estaba en el colegio, o sea, yo ingresé en el colegio en el año 1977, es decir, hace 47 años. Con lo cual, también, digamos, algunas historias que yo les pueda contarse son absolutamente anacrónicas. pero, como concepto, digamos, yo ingresé a un año de lo que fue el golpe cívico-militar y una de las partes más oscuras de la historia argentina. Interpretado y reinterpretado, cosa que, digamos, los invito a que lo hagan por ustedes mismos. Siempre tengan espíritu crítico, lean un lado de la biblioteca y el otro lado. digo, porque quizás ustedes conocen mi faceta más nueva que es la del liberal libertario, del anarcocapitalista, el minarquista en la vida real, pero, digo, cuando yo arranqué, me arranqué bastante más a la izquierda. Así es que, la única forma de tener una posición sólida en algo es mirando toda la biblioteca y eso también les sugiero que miren toda la biblioteca. Al año siguiente, en el año 1978, fue cuando Argentina salió campeón del mundo. Es decir, en el Mundial 78, digamos, una hermosa final en la cancha de River. Digo, es más, o sea, yo, digamos, o sea, uno de mis grandes ídolos de, digamos, de mi juventud era el Pato Filiolo. Ustedes quizá ni siquiera saben quién es. Para mí fue el mejor arquero de todos los tiempos, o sea, pero ustedes deben estar fascinados con el Dibu Martínez, que tuvo una atajada bastante parecida a la que tuvo Filiolo en el año 78, también sobre la obra. Nada, y ahí ya me vienen otros recuerdos del colegio, digamos, que jugábamos a las figuritas y esas cosas que hacíamos de chicos. Después, en el año 1980, digamos, cuando paso a cuarto grado me toca ir de mañana y ahí estrenábamos Maestro Nuevo, que es el que está acá, el hermano Arturo. Así que, qué karma, qué karma. después, en el año 81, tuvimos lo que se llamó la crisis de la tablita cambiaria o crisis del programa de Martínez Dios. es muy simpática. En ese momento, cuando Martínez Dios renuncia, asume un ministro que se llamaba Lorenzo Sigó y decía que el que apuesta al dólar pierde. Bueno, como verán, el evento me marcó bastante en distintas cosas. La primera es que decidí a esa edad ser economista porque veía cómo la situación económica de las familias cambiaba brutalmente. pero además, digamos, la obsesión fue bastante intensa, por decirlo de alguna manera, educada, a punto tal que, digamos, yo quiero eliminar el Banco Central, así que miren que las cosas son mucho más fuertes de lo que uno se imagina. Otra cosa que pasó es que en el año 82 tuvimos la Guerra de Malvinas. Después, en el año 83, yo estaba en séptimo grado y fue la llegada de la democracia, el retorno de la democracia. Digo, que casualmente 40 años después me llevó como presidente. Digo, recuerdo que fue algo que verdaderamente lo vivíamos con mucha intensidad, aun cuando no sabíamos toda la historia, o sea, no teníamos plena conciencia de ello. Después, ya en el año 84, ingresé al secundario. Nosotros, esa fue la primer camada mixta del colegio en el secundario. Y después, en el año 85, vino el Plan Austral. Como verán, digamos, siempre hay alguna referencia a la economía, porque por eso me dijeron la economía. Pobre mi ministro de Economía lo que sufre. No se crean tanto, la pasa bastante bien. En el 86 tuvimos el Mundial de México, digamos, es más, el gol de Maradona en los ingleses, todo, o sea, y en el año 1988, digamos, vino el Plan Primavera, que después, al año siguiente, terminó en la hiperinflación. Algo que también, digamos, lo señalo y fue importante para mí, porque si bien yo me había entusiasmado con la economía ya con 10 años, los motivos por los cuales decidí estudiar economía no son los mismos por los cuales me apasioné por la economía. Es decir, en realidad, cuando decidí que quería ser economista era por una cuestión absolutamente monetaria. Es decir, bueno, si, digamos, acertarle al dólar es sinónimo de progresar económicamente, dije, tengo que ser economista para ganar plata. Lo interesante es que después los motivos por los que me apasioné fueron totalmente distintos, porque durante la hiper, digamos, del año 89, yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita, o sea, tengo una parte oscura y es que fue a Arquiero de Fútbol y tengo una todavía muchísimo más oscura que era después fui cantante de una banda de rock donde el tío de uno de los que ustedes están acá tocaba la batería conmigo y, digamos, el papá de otro de los que está acá, digamos, en algún momento tocó la guitarra en un grupo conmigo. O sea, con lo cual también, digamos, tenemos historias comunes por todos lados dando vuelta. Y el tema es que yo ahí estaba haciendo mi primer año de economía y estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja, un día la acompañé a mi mamá del supermercado, estaba apoyado ahí sobre el carrito y les voy a contar algo que ustedes quizás no saben, pero existían unas chicas con unas pistolas que ponían los precios, o sea, se llamaban tiquiadoras. y es más, lo que ustedes ven ahora de las barras, las barras, en realidad se implementaron en ese momento porque los precios subían tan rápido que no alcanzaban a retiquetear. Y imagínense cuando ustedes iban y compraban y llegaban a la góndola y se los tenían que cambiar, era una situación bastante traumática y es por eso que también nosotros estamos tan obsesionados con evitar la hiperinflación y en ese momento yo veía que los precios estaban subiendo y la gente se abalanzaba sobre la mercadería. Entonces, yo lo que dije es o lo que estoy estudiando está mal o soy un tonto por decirlo de manera elegante. Entonces, la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar también me puse bastante intenso con eso y a los 20 años escribí mi primer trabajo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados y una vez que arrancan a escribir no para más. O sea, es como una suerte de vicio. Y hoy tengo 17 libros me está por salir uno ahora que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica y una vez que se ponen a escribir no paran. Eso, digamos, respecto a eventos históricos que pasaron mientras que yo estaba en el colegio. Obviamente que también podría haber hecho un repaso de profesores que me han marcado. Entonces, aunque no lo creas, a la tortura yo te tenía acá. Créeme que estabas acá. Igual te regalo el papel después. Digo, algo de valor en algún momento puede ser que tenga. Obviamente, digamos, me acuerdo del hermano Arturo, del hermano Juan. Me acuerdo mucho, digamos, de una maestra que tuve en quinto grado y en séptimo grado que se llamaba Elvia y fue muy importante para mí porque como yo ya cuando estaba en cuarto grado yo ya había empezado a jugar al fútbol y conforme avanzaba en los temas del fútbol y la forma en la cual entrenaba y la demanda de tiempo que implicaba mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial y casi que les diría que cuando estaba llegando a ser timogrado estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto eran otros tiempos. Mi papá estaba presto a agarrarme los pelos y dejarme una zapatería en el traste y mi mamá digamos bajarme los dientes a sopapos para que estudie. eran otros tiempos. Entonces se juntó con Elvia y Elvia le dijo no le saque el fútbol pero que el fútbol sea un premio a su desempeño. Es decir si estudia y rinde y hace las cosas bien sigue jugando al fútbol y si no se lo saca. Y eso funcionó de manera fabulosa empecé a reordenar mis métodos para entrenar para digamos estudiar entonces estudiaba o muy tarde a la noche o muy temprano a la mañana. También digamos recuerdo en ese séptimo grado a un profesor maravilloso que se llamaba Viola y después algunos de los profesores que tuve en la secundaria que también fueron maravillosos digo como Fuentes Moreno como Maciñani Festas Oscar Saloco Elizalde varios digamos de cuáles todos también tengo un montón de recuerdos pero de vuelta contarles este tipo de cosas digamos casi que también se vuelve anacrónico entonces decidí focalizarme en dos eventos muy importantes que es los que les voy a contar y que creo que es lo mejor que les puedo transmitir hoy hay una una conferencia de Steve Jobs en Stanford si se las recomiendo enfáticamente y es una donde Steve Jobs cuenta que ustedes no pueden unir los puntos hacia adelante los pueden unir para atrás es decir muchas de las cosas que hoy les pasan no saben por qué les pasa pero que después cuando transcurre ustedes van van entendiendo lo que les pasó en ese en ese sentido esa esa lección de Steve Jobs es muy importante pero a mí me pegó de manera muy fuerte en el año 85 o sea 1985 en 1985 mi hermana que estudiaba en un colegio cercano acá decide pasar al copelo decide venirse al copelo y y cuando ingresa digamos la parte de los ingresos a al secundario digamos estaban bajo la órbita de un hermano que en ese momento se llamaba el hermano Bravo y y dijo algo muy muy interesante muy importante muy revelador mi hermano Bravo dice miren usted no viene a estudiar acá por por como enseñamos matemática como enseñamos literatura geografía no sé la materia que quieran eso usted lo puede aprender en cualquier lado el motivo fundamental por el cual ustedes vienen acá usted está acá y quiere que su hermano esté acá y su familia quiere que su hermana esté acá es por una cuestión de los valores y ahí eso a mí me 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 permitió ligar con el recuerdo más fuerte que yo tengo del colegio que es el mi primer día de clase de 1977 previo a eso les voy a contar algo que me pasó ya siendo más grande y es que cuando estaba en la universidad estaba estudiando crecimiento económico en el momento que yo estudiaba la materia se llamaba crecimiento y desarrollo económico la verdad que hubiera preferido que tuviera la materia más de crecimiento que desarrollo económico me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para aún en esa época así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy yo creo que casi me podría dar un ataque gritándole comunista pero como verán vivo haciendo chistes sobre mí mismo porque si no es un modrio la vida más ahora que me tratan como si fuera realeza entonces como que es complicado entonces me acuerdo que dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento se desmayó pero ya la van a atender el médico nuestro el médico nuestro que venga el médico nuestro nuestro médico está por allá igual está el nuestro ya está reaccionando sí el médico es el médico no es el médico es el médico no es el médico el médico él Gracias. 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 Bueno, como verás, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Y en ese sentido, cuando empiezo, obviamente que yo era autodidacta, y entonces empiezo a leer los libros que el profesor no me daba, entonces, en uno de los libros de crecimiento me encuentro una frase de Robert Lucas Jr., que se me genera que es tan importante en mi vida que dos de mis hijitos de cuatro patas tienen nombre. Uno se llama Robert, por Robert Lucas, y Lucas también por Robert Lucas. Así que en ese contexto, encuentro una frase que dice, las consecuencias sobre el bienestar humano de este tipo de cuestiones son tan estremecedoras que cuando uno empieza a pensar en ello, no puede pensar más en otra cosa. Como en ese momento era un insolente de 22, 23 años, bastante ignorante, por decirlo de manera elegante, lo primero que dije es, bueno, este es el típico profesor que cree que su materia es la más importante. Y eso que quizás en ese momento lo veía como algo negativo y pesado y como algo que le restaba crédito, después con el tiempo, digo, piensen que yo tengo de experiencia docente cerca de 30 años. Y en ese contexto, hoy les diría, ojalá cada vez que les toca a un profesor, un maestro, lo que fuera, considere que su materia es la mejor de todas y la más importante porque se las va a enseñar con pasión. Y que todas las materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kicillof comete furcias. El tema es un problema de quantum. No, aparte, digamos, yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso. Entonces, que son los highlights de Arturo ahora. Entonces, la materia de repente puede ser que les parezca una materia menor o algo, y en realidad, esa materia puede terminar siendo a la luz del profesor que tienen algo verdaderamente maravilloso. Y este papel da prueba de ello, les diría. Porque mi primer materia, el primer día que yo vine al colegio Cardenal Copelo, fue caligrafía. Ustedes saben que muchas veces andan dando vueltas mis notes por ahí. Sí, ya vieron lo que es mi letra. Digamos, yo creo que mi letra tiene una función social, y es que hace Berlinda la de los médicos. O sea, con lo cual para algo sirve. Con lo cual casi diría que el hermano José Luis, un hermano que venía de España, muy alto, muy robusto hacia los costados, y que venía y daba clase de sotana, me dejó marcado de por vida. No puedo evitar emocionarme. Era el profesor de caligrafía. Caligrafía con un especialista en crecimiento económico y economía matemática. Pareciera que no pega con nada. Y encima se los quiero ligar con el hermano Bravo cuando ingresó mi hermana. O sea, parece bastante rebuscado. Y en aquella clase el hermano José Luis hizo dos cosas. Lo primero es dibujó el escudo del colegio. Que yo no veo que nadie tenga el escudo original del colegio. El que tiene el óvalo en el medio. Ese óvalo en el medio, simétrico, dividido en cuatro partes, en lo que es la diagonal principal, tiene el dibujito de unos animalitos. y que tiene la característica de tener una piel muy cara. Y nos contó, obviamente que seguro que el ejemplo estaba floreado y metaforizado. Es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia. Y los arrinconan contra el barro. Porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. Y vaya que estamos dando la pelea. Y lo otro, muy fuerte, es que el hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo. Digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capitá Urbano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novelas, ustedes lo estarán viendo. Más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley. En ese contexto, lo otro que hizo el hermano José Luis fue escribir los números. Y arrancó del cero al diez. El cero era algo muy chiquitito y conforme avanzaban hacia el diez, los números iban creciendo y el diez ocupaba todo el alto del pizarrón. y ahí nos habló del mérito. Entonces, si algo me marcó la vida, fue esa clase de primer grado. Eso y la sigo recordando. Pasaron 47 años y me sigo emocionando con ese recuerdo. Recuerdo que me marcó toda la vida. Muerto antes que sucio. Y luchar por el mérito. Luchar por la excelencia. Y eso son valores que tomé en una clase de caligrafía. Pero en el colegio Cardenal Copelo. En la comunidad mienesiana. Y eso me parece que si algo le tenía que contar era eso. Lo más valioso es eso. que sean personas íntegras. Hagan lo que hagan. Pero sean íntegros. O sea, peleen por sus ideales. No bajen los brazos. Miren, yo suelo para aquellos que nos siguen a nosotros, ustedes verán que nuestros seguidores tienen dos gorras. O tienen la que es muy simpática y nos divertimos todos con el no la ven. y la otra es las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo nace de de cuando a mí me toca asumir como diputado nacional el 11 de diciembre del 2021. Y en ese momento un periodista de Diputados TV muy grosero, muy grosero me dice ustedes son dos en 257. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, van a caer en la irrelevancia total. Van a ser la nada misma. De hecho, ni siquiera teníamos cuerpo como para integrar una comisión. Y en ese momento yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. y esos dos marginales arriba en la Cámara de Diputados digo, en principio mis videos son los videos más vistos dentro de la Cámara de Diputados, en la historia de la Cámara de Diputados. Y no sólo eso sino que al poco de asumir, digamos, por una idea genial de mi hermana de cómo el anarquista resolvía el tema de estar cobrando una dieta del Estado. O sea, algo, digamos, cobrado por los impuestos que son un robo porque nadie los paga voluntariamente. ¿De dónde creen que viene el impuesto? Una rémora de la esclavitud. Entonces, pero si además nosotros decidíamos a quién dárselo a dedo, eso era casi como, no sé, jugar al benefactor social que juega cualquier político, con lo cual también nos parecía mal y brillantemente a mi hermana se le ocurrió, al jefe se le ocurrió que lo sorteáramos y lo sorteamos y eso terminó siendo tapa de diarios en en 30 países del mundo. Es decir, claro, no existía el evento de que un político le devolviera plata a la gente. Digamos, era bastante raro. Y si ustedes se fijan, digamos, todo nuestro devenir en la política fue una lucha contra una adversidad enorme. Nosotros lo primero que decían es que no íbamos a poder formar partido. O sea, lo primero que dijeron no van a poder formar partido. Entonces, de hecho, digamos, el jefe de gobierno en aquel momento se dedicó a comprar cuántos sellos de goma andaba dando vuelta para que nosotros no pudiéramos competir. Una vez que, digo, yo se las voy a contar simplificada, digamos, o sea, si la quieren ver están en una película que hizo el genial Santiago Orilla que se llama, Santi, ¿cómo se llama la película? Ahí está. Ahí está. Ese es mi cineasta, es el que hace los videos, todo, o sea, un tipo brillante. que ya estamos en casi dos millones de reproducciones de la película y que además la están traduciendo a varios idiomas. Ahí van a poder ver todo en detalle, todas las cosas que padecimos, pero después de eso nos dijeron que ya teníamos partido, nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso del 2%. Después, como seguíamos avanzando, nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después, nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleada. No pasó nada, ¿no? Porque los nombré. y después hasta crearon una lista paralela para romper a nuestra estructura, digamos, y para diezmarnos. Y aún así, nosotros logramos en la ciudad conseguir 17% de los votos, nos habíamos convertido en la tercera fuerza y luego de lo que pasó con el sorteo de la dieta con mi hermana nos miramos y dijimos bueno, parece que estamos para otras cosas. Empezaron con el mismo tipo de agresiones, que no íbamos a poder formar partido, y ahí es que de los 24 distritos participamos en 22. Decían que con suerte en el mejor de los casos conseguíamos poco menos de 10 puntos y que después de las pasos nos íbamos a caer al 3 y nosotros seguimos peleando porque estábamos convencidos de que de vuelta la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo y ahí es cuando nos sorprendimos y terminamos sacando el 30% de los votos y fuimos la fuerza más votada tanto por candidato como fuerza y eso empezó todo un tramo durísimo hacia la elección general hemos tenido que soportar dos estructuras tirándonos con todo lo que se pueden imaginar de hecho el oficialismo en ese momento gastó 300 millones de dólares en youtube para que cada vez que ustedes abrieran youtube se encontraran con publicidad negativa sobre mí y a pesar del esfuerzo enorme que nosotros hacíamos de hecho mi estratega digamos que también un tipo brillante maravilloso digamos que es Santiago Caputo cuando ustedes revisan todas las entrevistas o sea no hay un solo error pero teníamos los electrones libres que hacían vieron cómo somos los libertarios los libertarios no somos manada entonces como tenemos muchos pensadores libres nos hacían todo tipo de emboscada al resto de nuestros candidatos y cada dos por tres teníamos un problema y así llegamos a las paso pero llegamos en segundo lugar y esos dos perdidos ahí en la cámara que no podían hacer nada terminaron en la presidencia terminaron ganando la elección con 14 millones y medio de votos o sea soy el presidente más votado de la historia argentina y sacamos el 56% de los votos entonces lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen convicción no hay nada que los pare y si además son acompañados por la fe no hay con qué destruirlos no los van a poder parar nunca una de las cosas que que siempre repasábamos con mi hermana durante la campaña es que a nosotros nos pasaban un montón de cosas que si le hubiera pasado cualquier otro candidato lo hubiera derribado y sin embargo nosotros seguíamos avanzando y para nosotros eso es como una prueba del cielo también es una prueba de la existencia del uno porque si ustedes se ponen a pensar no teníamos un mango era una digamos nosotros fuimos a pelear con dos escarbadientes y lo único que teníamos era las ideas y la fe y cada vez que nos pasaba algo adverso la reflexión que hacíamos con mi hermana era que efectivamente si a pesar de todo esto ganamos no sé por qué es la voluntad del uno entonces lo que les digo es cuando ustedes se dejan llevar por su corazón cuando ustedes son íntegros si y sobre todas las cosas depositan su fe en el creador nada los va a parar todo va a ser posible así es que espero que digamos esto sea algo que puedas sumar para que tengan una vida llena de felicidad y éxito muchas gracias señor presidente si le parece los chicos quieren hacerle algunas preguntas esa es la parte divertida la parte interactiva les pedimos que se presenten así los conocemos antes de preguntar antes que nada el pelo mío es de verdad hola buen día dónde estás acá mi pregunta es que ya medio la respondiste pero qué se llevó de estudiar en este colegio cómo qué se llevó de estudiar de este colegio los valores los más importantes los valores gracias hola señor presidente soy santiago rafo y le quiero preguntar cómo hizo usted y su equipo para tener super hábit gemelos después de tanto tiempo y en tan pocos días miren si ustedes miran los últimos 123 años de historia argentina de esos 123 años 113 tuvo déficit argentina tuvo 22 crisis en ese mismo periodo y de esas 22 crisis 20 tienen origen fiscal y el déficit en cada una de esas crisis oscila entre alto y extravagantemente alto por lo tanto nosotros tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal el déficit fiscal después tiene distintas manifestaciones o sea lo primero que hacen los inmorales de los políticos es financiarlo con deuda lo cual es profundamente inmoral porque es como que ustedes como se sentirían que sus abuelos se vayan de joda y le pasen la cuenta a ustedes estarían recalientes digo para ser suaves los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos que además intentan matar que son los asesinos de los pañuelos verdes en ese en ese contexto aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática filosófica desde el liberalismo y además desde lo biológico pero al margen de eso entonces nosotros después de eso somos el máximo defaulteador serial o sea tampoco cumplimos los compromisos la otra forma que usa el político es financiarlo con emisión monetaria y eso después termina con inflación y la otra forma que lo hace es subiendo impuestos y Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo y es lo que hace que prácticamente Argentina sea misión imposible crecer entonces nosotros teníamos una convicción clara de que lo que digamos la madre de todos los males es el déficit fiscal nosotros encontrábamos frente a una situación al borde de una hiperinflación para que tengan un orden de magnitudes cuando ustedes tienen déficit gemelos por cuatro puntos del PBI para los que no saben que son los déficit gemelos es la suma del déficit fiscal más el déficit de cuenta corriente o sea el déficit externo vendría a ser la cuenta corriente cuando ustedes tienen déficit por encima de cuatro puntos del PBI ustedes ya están en zona de riesgo en ocho están son candidatazos a pegarse la piña nos dejaron 17 otra que Copperfield arreglaba esto no sé son tan chicos que no sé si saben quién es de Bic Copperfield mis chistes a veces se están poniendo viejos como yo inexorablemente les va a pasar todo salvo digamos que la tecnología lo evite en ese en ese contexto nosotros además teníamos plantada una hiperinflación porque los precios en la primera semana de diciembre crecían a un ritmo anualizado del 3.700% las dos semanas primeras a 7.500 y si ustedes miraban los mayoristas venían al 17.000 es decir estábamos al borde de verdaderamente un desastre y era la combinación de tres crisis el rodrigazo del 75 la hiperinflación del Fonsín en el 89 y la crisis de la convertibilidad del 2001 2002 por lo tanto estábamos frente a un verdadero desastre en ese en ese contexto nosotros teníamos que frenar de como fuera la emisión monetaria y teníamos dos mecanismos por los cuales el banco central emitía uno por el déficit fiscal que eran cinco puntos del PBI y otra era por el banco central que generaba diez puntos de déficit del PBI entonces nosotros encaramos un programa de estabilización muy duro donde apuntábamos a el déficit cero o sea cinco puntos de ajuste en el tesoro y tratar de limpiar el banco central que son diez puntos además a los once días de asumir nos vencía un pago con el fondo y no teníamos reservas entonces y el acuerdo además estaba caído y entonces con el ministro Caputo decidimos sentarnos arriba de la caja y aguantar todo en ese contexto echamos a 50.000 empleados públicos que no trabajaban dimos de baja 200.000 planes sociales de gente que verdaderamente no lo necesitaba gente que por ejemplo se va de vacaciones en avión en barco son empleados públicos o sea un montón de abusos no sólo eso sino que además recortamos la obra pública la eliminamos la hicimos cero además eliminamos las transferencias a las provincias las discrecionales no le toque un peso la coparticipación eso es técnicamente imposible o sea la coparticipación se se deposita todos los días y además recortamos un montón de privilegios que tiene la política recuerdo que ¿cuántos autos tenías a cargo? 120 tenías no ¿cuándo llegaste? tenías 120 bueno tenía 120 autos a cargo la Secretaría General de Presidencia entonces empezó con la motosierra y y esto es muy gracioso porque en un momento le dice no, este no lo puede sacar ¿cómo que no? no, porque tal secretario se lo autoasignó bueno duró un día ese secretario así que nos sacamos de encima los autos en el Ministerio de Economía nos sacamos de encima 600 autos los teléfonos o sea un montón de de privilegios que tiene la casta es más son tan inmorales que hacían viajes en en primera clase acumulaban millas y esas millas después las gastaban con los familiares una cosa todo es así todo donde tocan hay curros es un desastre y y nosotros teníamos como objetivo en el año alcanzar el déficit cero en el año y fue tan fuerte lo que empezamos a hacer mezcla de motosierra y licuadora no voy a negar no voy a negar que hay licuadora un ajuste tan rápido tiene licuadora también obvio y lo que pasa que si la licuadora se vuelve permanente se vuelve motosierra imaginen cuál es mi intención entonces en ese en ese sentido cuando empezamos a ver los números los números mostraban que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo y eso era importante hasta que vinieron los números y lo alcanzamos en enero eso no sólo que que sorprendió a propios que ahora obvio lo que dicen ah tiene mucha licuadora mucha licuadora no es sostenible es decir todos los que decían que era imposible hacerlo ahora se quejan por cómo llegamos pero la realidad es que si era tan fácil por qué no se hizo en los últimos 123 años entonces no es sólo que sabemos sabemos lo que hay que hacer sabemos cómo hay que hacerlo pero sobre todas las cosas tenemos la determinación y el coraje para hacerlo en términos vulgares tiene otro nombre eso mucho así llegamos gracias muchas gracias me estoy cuidando con los términos porque como tengo la ministra de capital humano bueno y el secretario de educación voy bien voy bien hola buen día hola buen día señor presidente acá autista y mi pregunta es cómo por qué crees que tu proyecto político impactó tan fuertemente en los jóvenes y yo a la libertad carajo carajo eso no te va a decir nada no no primero a ver primero que sepan que carajo no es una mala palabra carajo es la parte más alta del barco es decir donde está el vigía el que mira tierra a la vista ese ese está ahí el tema es que cuando alguien se ponía un poco denso lo mandaban ahí para que dejara de romper o sea lo mandaban al carajo o sea pero carajo no es una mala palabra así que lo pueden decir abiertamente lo que pasa es que tenemos los liberales de Copetín ay cómo no es el carajo pero bueno o sea los sommeliers de las formas el punto por el cual yo creo que los jóvenes son los que iniciaron esta revolución liberal tiene que ver con varias cosas primero los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el estatus quo y eso significa que cuando ustedes miran todo lo que es lo políticamente correcto no solo en Argentina en el mundo pero en Argentina está mucho más acentuado porque llevamos 100 años de esto es socialista hay mucha gente que es socialista sin saberlo de ahí digamos que fue tan tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos y sí y los nombro y son infalibles son infalibles ahora el doc juro que no los nombro más bien entonces bueno ya me olvidé cuál era la pregunta ah pero lo de los chicos y básicamente por lo tanto la rebelión natural tenía que ser liberal es decir estábamos tan pero tan contaminado de socialismo pero teníamos tanto rojo encima que lo natural era que la revolución fuera liberal otra otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública independientemente que sea de gestión estatal o privada porque cuando determinan los contenidos están recontra rojos los contenidos entonces eso también favorece no estar respuesto o sea porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia prefiero que te limpia y lo otro que también jugó un rol muy importante fue el tema de las redes o sea las redes sociales y muy especial youtube entonces yo voy me siento en un programa de televisión hablo y les cito un montón de autores ustedes van después se meten en internet y entonces todos hablan de Hayek de Mises de Rothbard yo les puedo asegurar que ustedes van a la universidad de Buenos Aires a la facultad de ciencia económica y le hablan de Ludwig von Mises y cree que es el 9 de Holanda y para los liberales es el mejor economista de todos los tiempos entonces en ese sentido empezó a entrar digamos empezaron a entrar las ideas y además eso generó una dinámica muy interesante porque los jóvenes leían eso y confrontaban a sus maestros y a sus profesores y está lleno de videos de profesores maltratando alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista y y la verdad es que han sido unos valientes porque se la recontrabancaron los han bulineado les han hecho de todo es decir de hecho yo digamos en este momento tengo un problema de una de las personas de mi equipo si bueno como no lo arregla lo puedo decir públicamente donde en la universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal Iñaki vieron el chico que digamos o sea el que hace mi tiktok las otras redes las manejo yo o sea el twitter digamos el facebook y el instagram cualquier porquería soy yo pero el tiktok es Iñaki y entonces tiene una profesora de microeconomía uno que lo persigue por ser liberal lo persigue lo bulinea y la universidad el primer rector digamos miraba para otro lado porque el director de carrera miraba para otro lado y el que vino después sigue permitiéndolo o sea espero digamos que el secretario de educación y la ministra de capital humano digamos pongan en orden digamos este desborde que hay en la universidad de Belgrano donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales bien exacto bueno ahora veamos acciones entonces en ese en ese en ese en ese contexto la verdad es que es notable lo que hicieron los jóvenes y después llegó la pandemia y como toda cosa mala vos te podés abrazar a lo malo o buscarle lo bueno yo por ejemplo en el medio de la pandemia como no podía hacer nada estaba encerrado escribí dos libros o sea estaba aburrido entonces escribía y en ese y en ese contexto ¿qué pasó? los jóvenes le empezaron a hablar a sus padres y sus abuelos de la sida y la libertad y le hablaban de mi ley y de mi ley y de mi ley hay un chiste no puedo decir es muy grosero pero el burro tiene éxito por insistidor no por lo otro se ha entendido ¿no? y tanto insistieron que que en algún momento abrieron los videos y así empezó y entonces algo que era como decían los los que estaban con López Murphy que era un movimiento de 500 virgos ellos con los recursos de la reta sacaron menos votos que nosotros las pasó a pesar de un montón de calumnias injurias a pesar de tratarme de nazi y después no sólo eso sino que además bueno miren a dónde llegamos así es que los jóvenes sí han tenido un rol no sólo porque son los primeros que absorbieron las ideas sino que además evangelizaron entonces entonces por eso siempre tengo un agradecimiento muy particular a todos los jóvenes porque si Argentina digamos verdaderamente se levanta y se despierta y se vuelve liberal es porque es gracias a los jóvenes porque como dije en mi primer discurso allá en Plaza Holanda yo no vine a guiar corderos yo vine a despertar leones y los primeros leones fueron ustedes muchas gracias y viva la libertad carajo muchas gracias por las preguntas agradecemos al señor presidente de la nación a la señora secretaria general de la presidencia por su presencia en este acto de inauguración del ciclo lectivo 2024 del colegio cardenal Copelo se retira entonces el señor presidente de la nación junto a la señora secretaria general de la presidencia les agradecemos la presencia de cada familia nos despedimos recordando que este año nuestro lema nos invita a la escucha una escucha mutua impregnada de empatía comprensión y respeto en camino con la convicción de que cada paso nos acerca un poco más a ser las mejores versiones de nosotros mismos motivados por nuestro fundador Juan María quien dedicó su vida a seguir los pasos de Jesús comenzamos un nuevo desafío embarcados en un mismo proyecto dando testimonio de aquello que juntos deseamos con la ilusión de crecer día a día juntos como comunidad muchas gracias muy buenos días y y y y y y y